Hemos visto muchas veces en el cine y ahora hay quien lo hace en la vida real. El novio ofrece su discurso de agradecimiento a los invitados cantando porque en determinados momentos no está mal ser original. El caso de Tom es de nota, avisa que odia hablar en público, pero menudo as en la manga. Tom compone canciones y tarda un segundo en arrancarse. Para sacar los colores a los amigos, cuidado con atragantarse. Para hablar de papá, de mamá, para piropear a su ya mujer, que si se le antojaba modesta la demostración. Ahí llega un coro de niños y a rematar la jugada.